Pues vamos a ponerle el punto final a este capítulo de una vez porque se me está haciendo bastante largo Noctis puede equiparse con la espada de Regis y sólo podrá valerse de ella y de la magia ancestral para combatir ¡Ja, ja! ¡Ya puedo, ya puedo! ¡Me cago en la leche, tío! ¿Qué pasa? Me resta vida, tío No sé qué será mejor, o el anillo Bueno, no lo sé, tío A ver si hay alguna cosita por aquí perdida, por aquí atrás Ah, aquí hay algo Dimitrilo, todo Dimitrilo Vamos recaudando cosillas porque a lo mejor Bueno Problema es que no me puedo avanzar, macho A ver qué hay por aquí Bueno, vamos a descansar un poquito Vamos a recuperar lo que es la salud Y aquí en lo que son los dormitorios no hay nada ¿O qué? Pues no debe haber nada Hostia Gas venenoso, tío Y tengo que seguir A ver, eh, se puede ir por allá No puedo seguir, no puedo seguir por ahí Joder, qué puta El gas venenoso Merma la habitabilidad de Noctis Usa el sistema de ventilación para despejar el aire No sé ¿Qué sistema de ventilación? ¿Hay alguno por aquí o qué? No Aquí no hay nada Si os llevo la verdad No tengo ni idea Buah Hostia, además le eche el chorro en plena cara A cascar la colega Joder Como si fuera un escupitajo en la cara, macho Por aquí no Pero podemos seguir aquí A ver qué hay Omni-elixir Mierda de veneno, tío A ver, déjame mirar bien el mapa ¿Puedo seguir por aquí? A esta zona no he ido A ver si después al despejar puedo acercarme por ahí Musculata... Musculatanina Joder, menudos nombres que le ponen a las cosas, macho Es que me cuesta leerlos, eh A ver Será aquí Yo no veo ni una mierda A ver Supongo que será por aquí Madre mía La cantidad de mierda Venenosa que hay por aquí Uff Bueno pues... Ya está, ¿no? Hala, cascarla Que apoyo Por aquí Joder Me mola esta arma, eh La verdad es que me mola A ver Todo derecho, ¿no? Sí Hostia, lo que me gustaría tener es el nivel a tope, tío 99 Sería, buah La leche A ver ¿Qué hay por aquí? A lo mejor hay cosillas ahí que me interesa No veo ni un viejo, tío ¿Dónde estás? Guau Guau Galón imperial Aquí no hay nada Como que no hay nada Por aquí Y la puerta se abre Aquí Espérate que deje esto ahí Fragmento metálico Fragmento metálico Ya lo sabía yo Que te estabas moviendo Cabrón Este no tenía que explotar Ah Joder Mira, este de aquí, ¿qué? Pieza cromada Espero que me sirva de algo más adelante Es que tengo un huevo de cosas Que no sé ni para lo que vale ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? Antídoto Panacea Ultrapoción Kit médico Ultra elixir Elixir Hostia, tío Bueno, bendito sea Joder Por fin Por fin cosita rica Venga Pa' aquí Con papá Aquí Vamos, compra 20 chismas de estas Ultrapoción Podemos pillar unas cuantas Joder, es que Cola de fénix Tengo Tío, esto no Esto no Elixir Podemos pillar unos cuantos Van a ser 4.000 Pero bueno Joder Voy a quedar más tieso Que Dios, ¿eh? Esto, ¿qué coño es? Ah, tarjeta de cuarto nivel ¿Eh? ¡Suscríbete! 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 ¿Y yo dónde coño tengo que seguir, tío? Es que la verdad estoy un poquito perdido Por ahí, ¿no? ¡Suscríbete! Esto me llevará a algún sitio en concreto Yo supongo que sí, ¿no? Hombre, el camino no prosigue por aquí Pero yo voy a ir por aquí, a ver Si hay cosillas Los dormitorios por aquí Aquí no hay nada, tío Es que no hay nada Hombre, yo aquí veo armas, pero... ¡Ehm! ¡Joder! ¡Qué cosa más rara, tío! No hay nada ¿Omnipoción? Bueno, no está nada mal, pero bueno No, yo quiero armas No hay nada mal, pero bueno No hay nada mal, pero bueno No hay nada mal, pero bueno Se escuchaba ya Se escuchaba ya detrás de la puerta Este cabrón escapa A ver qué hay por aquí Blindaje Vamos a mirar esto De equipo ando un poquito flojillo A ver, vamos a mirar lo que hay por aquí Esto nada, esto nada, esto nada, esto nada Esto me aumenta el ataque ¡Hostia! Esto me aumenta la vitalidad Me interesa el de bronce A los de bronce y tal Yo lo tengo equipado Esto, 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 esto Es que no sé cuánto me... Dos mil trescientos cincuenta y cuatro Dos mil trescientos cincuenta y cuatro Trescientos cincuenta y cuatro Voy a poner esto porque me aumenta la fuerza Y me baja un poquito lo que es la vitalidad No pasa nada tampoco Pero me la baja un poquito Ya os escuché detrás de la puerta, hombre Esto no cuela, teo Esto no cuela Tenéis que comer más Muy bien Vamos a ir para aquí Porque es una zona en la que podemos recuperarnos Y guardar, por supuesto, la partida Alojarse No me va a subir mucho el nivel Pero bueno Mira que es largo de nariz Es lo que es el nivelito este Madre mía Que largo, largo, largo de todo Joder Vale, por aquí ya está casi limpio Me queda esta zona No hay nada por aquí No Ya me imagino que es una trampa, colega Es que Está por ver La trampa que me vas a montar Aguanta hasta que llegue al ascensor Aguanta hasta que llegue al ascensor ¿Cuánto no? ¿Lol? ¿Cómo? Hostia, teo Que cabrón No hay nada a ver vamos a tomar un elixir porque esto por aquí he ido antes ¿no? sí sí, 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 sí podemos ir por aquí pero yo voy al lado contrario y diréis, qué pringado eres ¿se puede abrir? no hay corriente y esto tampoco se puede abrir porque no hay corriente no hay corriente vale pues vamos a activar la corriente un poco uy, espera con la corriente Vale Cositas que me quedan Otra vez tú Jodido Mamón Mamón No es mal que no me cobre por alojarme Va la cosa despacito Ahora estoy subiendo el nivel poquito a poco Tío Es que Que pasaría macho Aquí no fuimos, ¿no? ¡Splota! explota, 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 explota ahora ¿cómo? hostia, no puede pasar, macho que puta pesadilla mierdas este ahora, hostia, tío ¿cómo que no puedo me cago en su madre? a ver, a ver, a ver, a ver si hay cositas por aquí no hay nada eh si hay algo la madre del cordero el cabrón este a ver, déjame mirar por donde tengo que escapar vamos por aquí cagando leches bueno, coño no no ¿qué es lo que Cómo cambia la cosa cuando uno tiene el arma, ¿verdad? ¿Eh? Cambia bastante, ¿eh? A ver, eh... ¿Puedo ir por aquí? Pero por aquí me da la sensación que voy a dar una buena vuelta. A ver, eh, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Si al final voy a dar al mismo sitio, tío. Espera. Ah, 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 ah. Monedita rara que tenemos. Paloma Imperial. Y aquí tenemos esto de aquí. Joder, para el puñetero laberinto, tío. El laberinto del fauno. Vale. Su madre, tío. No me jodas, cabrón. Me va a explotar, me va a explotar. No, no me va a explotar. ¿O sí? Bueno, tío. Madre mía, joder. Pero ¿cuándo coño puedo matar a este demonio, tío? Pero esto no tiene fin, tío. Joder, mira, 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 mira. Madre mía. Madre mía. Esto me huele a la trampa de la buena noche. Esto me huele a la trampa de la buena noche. Espera. Espera. Por aquí nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. ¿No? Activa o desactiva los tres paneles de control para desbloquear cada una de las puertas. Para manipular se necesitan las tarjetas de acceso. Es que lo de cajones estoy yo. ¿No? No. 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 Tengo ni idea de lo que hay que hacer. Tarjeta de seguridad B1. No. 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 Niing. Dale. Cago en la oscila. Serás el B1, ¿no? ¿Octivarle? La onda verde. No, espera. Vamos, la tape Management. Por aquí. ¡Gracias! ¡Suscríbete! No hay ni idea de que no se sienten, y se derrotan a algún rey de la rey. ¿Y cómo? No se sienten a los ejércitos. No se sienten a los ejércitos. No se sienten a los ejércitos. Trae el elixir. Tendría que abrir el C, ¿no? Sistema de sobrecarga y se han desconectado los paneles. Solo puedes activar dos paneles a la vez. ¡Madre mía! Pues nada, vamos a abrir el B y el C. ¿No? Por aquí. Un imperial. ¿Pero qué coño ha pasado aquí, macho? Para que la peña... No hay ni idea, tío. No hay ni idea. Nada por aquí. Nada por ahí. Vamos a ir. No hay ni idea. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Vete pa' aquí, joder! Vamos. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Vete pa' aquí, joder! ¿Cómo fue? He llegado pronto. ¡Hahaha! ¿Es eso que ha hecho su momento, Blontdok? ¿Para dónde has ido el médico?